Mis queridos califardos, sascandiles, pichurras y gonorreitas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos una vez más a la SAC, la Sociedad Anónima de Gonorreas, hoy con una sección llamada Coming Soon. Coming Soon es la sección donde nosotros hablamos de los estrenos que vienen ya prontito. Se viene prontito en cine, en televisión, en servicios de stream, en videojuegos, en libros, en animes, en lo que sea. Y hoy vamos a hablar de un producto delicioso que teníamos hace mucho ganas de ver y que se hizo esperar, se hizo esperar, se demoró un poquito, pero por fin ya se estrenó hoy. Hoy, hoy que ustedes están viendo este video, si no lo sabían, se estrenó hoy. Estoy hablando de Top Head de Netflix. Coming Soon. Ya prontito. Bueno, este producto, si mal no recuerdo, se anunció en el E3 del 2014, llamó mucho la atención, fue por su estética. Si mal no lo recuerdo, lo que más llamó la atención era lo bonito que se veía y sobre todo porque era como estas caricaturas de los 30. Estas caricaturas bellísimas con ese ritmo, con esa música y se veía muy interesante el juego. La historia, lo que había detrás de la misma, de lo que se tuvo que hacer estas dos personas que empezaron a hacer el proyecto, como ya dije, los hermanos Moldenauer. Ellos hipotecaron sus casas y todo para poder llevar a buen fin este proyecto, pero empezaron a verse comprometidos, comprometidos con los tiempos de espera que se tenía y el tiempo de trabajo porque es mucho trabajo para lo que querían hacer. Esos dibujos hechos a mano, estas caricaturas de los años 30, esa onda reto, esa música, el aspecto, el ambiente, el sonido, los personajes, todo ese trabajo se podía ver complicado y empezó a verse complicado porque es un estilo de animación tradicional a mano con fondos de acuarela. Y ese trabajo para dos personas era demasiado. Obviamente que el juego como era o lo que significaba era un juego estilo Contra, es decir, avanzar e ir disparando. Ya dejó de llamar la atención, ya la gente quería ir a ver el producto porque de verdad se veía muy bonito. Enamoró desde el primer momento en que se mostró en ese E3 del 2014 y se demoró muchísimo para poder salir. Creo que fueron más de tres años, si mal no recuerdo. Bueno, el caso es que estos creadores de Cuphead son comprados, su estudio MDHR es comprado por Microsoft y Microsoft le inyecta dinero para que puedan terminar el juego y lo hacen y terminan. Y Cuphead se termina convirtiendo en un juego hasta de culto, no solamente por su estética, como ya lo dije, que es precioso, sino que además es un videojuego que es muy complicado. Lo importante de lo que quería contarles un poquito antes, hablando un poquito del juego y de lo difícil que fue la producción del videojuego, también se plasmó en la producción de la serie animada. Esto se anunció en 2019 y hasta ahora, en este inicio de 2022, vamos a ver la serie. ¿Por qué demoró tanto? Porque también se estaba llevando a cabo con mucho cuidado la animación. Ellos querían tener ese mismo estilo animado que se ve en el videojuego, perdón, lo querían en la serie y querían esos trabajos acuarelosos, ese trabajo como de los 30, pero dándole un poquito de algo nuevo porque se sabe que los públicos ahorita son un poquito más complicados y difíciles de vender un producto. En el videojuego nosotros vimos a personajes icónicos que van a aparecer también en la serie porque esta serie coge también la historia del videojuego. Es donde un par de muchachos, un par de traviesos, hacen una apuesta con el diablo y pierden el alma y al perder el alma, el diablo los pone a trabajar para ellos para recaudar las otras almas que él ha ganado y que no le han pagado. Así que esa es más o menos la sinopsis. Yo sé que no es tal cual, yo sé que no faltará el que me diga Bueno, yo hice una sinopsis ahí muy por encima y la idea es que van a salir los personajes del videojuego como The Devil, The King Dice, Mrs. Shalik y bueno, un montón de personajillos más que ustedes están viendo en este momento aquí en las imágenes que estamos pasando mientras hablamos. Quiero contarles, es una temporada, tiene dos episodios y cada episodio dura la bobadita de 12 minutos además de que está desarrollado por una empresa llamada Ingle Isles Isles, 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 Isles y además, que es lo que quería decirle porque es que me excita muchísimo la música de jazz que está dirigida por el señor Ego Plum sigue aquí o sea, la misma música con arreglos, con algunos arreglos la misma música del videojuego que creo que es lo mejor del videojuego, insisto la música que acompañaba esta aventura producida por Netflix, obviamente y con las voces de, esto se lo tengo que leer, discúlpenme True Valentino, Frank Todaro, Joe Hanna, Luke Millington Drake, Graham Griffin y Wayne Brady ¿Qué tal le va a ir a la serie? ¿Qué tal es la serie? ¿Estoy recomendándoselas? No, solamente puedo decir que el trabajo estético del videojuego se ve por lo que nos muestra el trailer se ve idéntico, se ve que hicieron un trabajo minucioso para que quedara idéntico maravilloso, único con esta estética como envejecida con estos trabajos de fondos acuarelosos se ve increíble o sea, la animación de por sí por el trailer ya me vendió, ya genial yo ya me estoy haciendo una para celebrar este producto pero más adelante cuando terminemos de verlo muy seguramente hablaremos de él en este canal de la SAG así que sigan pendientes y si ustedes no sabían de la existencia de Cuphead y le van a dar una oportunidad por estas imágenes que mostramos por favor escríbanos en sus comentarios y nos hacen saber ¿qué? ¿qué esperaban? ¿o qué esperaban? o si ya la vieron, díganme ¿qué les pareció? aquí abajo en los comentarios, porfa díganme si les gustó, si les gustó que le hayan puesto estas personalidades a estos personajes si les gustó la animación si les gustó la música y si la tenían entre sus favoritas si estaban esperándola o no el próximo Coming Soon que viene es para hablar de lo que viene de Batman la mejor película del año no mentira, no sé no sé todavía qué tal sea la película pero sí la espero con muchas ansias porque a mí yo a Batman se lo chupo así de simple porque Batman es lo mejor del mundo y nada mis hermanos en serio, muchísimas gracias el apoyo que nos pueden dar es suscribiéndose dándole like estar pendiente de todo el contenido viéndolo, compartiéndolo de pronto a ustedes no les interesa esto pero saben de gente que sí le interesa pues lo comparten lo comparten en sus redes sociales o se lo pasan a un amigo o a un enemigo le dicen oiga mire, mire esto mire esto que está bacano mire esto que usted me está hablando de esta serie mire, 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 mire y ustedes aquí abajo en la casilla de comentarios nos ponen lo que piensan lo que opinan y la estaremos leyendo en próximos en vivos del canal así que nada soy Alejandro Duarte de nuevo diciéndoles gracias por vernos y les mando un beso por donde les salga la leche chao y les mando un beso y les mando un beso